La Escuela de Escritores egresa a la primera generación de jóvenes entrenados en la lectoescritura a través del grupo literario Activarte, que tiene cinco años de vida institucional. Bien, estamos contentos porque estamos culminando la Escuela de Escritores que hemos iniciado en el mes de enero hasta octubre, 20 horas, y hoy es la clausura, la entrega de certificados, los primeros egresados. Esto es un sueño que se ha comenzado, gestado hace cinco años, con los talleres literarios en distintos puntos de la ciudad, se podría decir hasta casi de manera informal, pero siempre motivando a la lectoescritura, hasta que tomó forma y hemos decidido hacerlo aquí en la Senatur durante el año, y hoy es la clausura. ¿Cuántos años? Hemos comenzado 25 jóvenes y hoy 6 son los egresados, así que bien, estamos contentos de un proceso muy interesante en el cual se ha visto análisis literario, hemos recomendado libros, autores nacionales, internacionales, estilos literarios, moldear y formar al incipiente escritor, a tener su propia característica, su propio perfil como escritor. La formación es integral porque inicias prácticamente no conociendo, conociendo poco sobre lo que es la lectoescritura en sí, de autores, de libros, entonces yo mi experiencia personal, por ejemplo, se basa mucho en eso de que conocía poco, y al iniciar en la escuela, entonces como empecé a ampliar más mi panorama, mi visión. El Grupo Literario Activarte es un espacio para amantes de la lectura y escritura, que brindaron herramientas para contribuir a la formación literaria de cada persona con vocación a la lectoescritura.